Oh si, dedicado a los humildes trabajadores que madrugan todos los días Pero que salen a la fiesta, el lunes a domingo Y esto es la vida, cariño Venía todo calculado, solo iba a salir un rato Solo eran un par de tragos y luego a dormir Madrugan todos los días, para llegar al trabajo Y apenas solo me alcanza pa' sobrevivir Por eso, despejo mi mente casada bailando a la cumbia El ritmo es un sentimiento y lo llevo en la sangre Todos los días del año yo aprendo a morir No importa, que sea domingo, miércoles, lunes o martes Cuando se prende la vaina y lo pongo en la guante Y con la frente en alto lo voy a decir Otra vez, otra vez, otra vez Tuve que pasar de largo No pude bajarme de brigo Tuve que pasar de largo Otra vez, otra vez Tuve que pasar de largo No pude bajarme del ritmo ¡Rubia! Tiene todo calculado, solo iba a salir un rato Solo eran un par de tragos y luego a dormir Madrugan todos los días, para llegar al trabajo Y apenas solo me alcanza pa' sobrevivir Por eso, despejo mi mente casada bailando a la cumbia El ritmo es un sentimiento y lo llevo en la sangre Todos los días del año yo aprendo a morir No importa, que sea domingo, miércoles, lunes o martes Cuando se prende la vaina y lo pongo en la guante Y con la frente en alto lo voy a decir Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez No pude bajarme del ritmo No pude bajarme del ritmo ¡Rubia! Otra vez, otra vez, otra vez Tuve que pasar de largo No pude bajarme del ritmo 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 No pude bajarme del ritmo